Yo no sé No sé cuándo el vino está aliviado, está pescado Solo sé que tú te vuelves loca contigo Solo sé que tú te vuelves loca contigo Yo no he comido nada de ti, yo no soy un carnal de mí Solo sé que tú te vuelves loca contigo Es que sin ti no soy menos que nada Es que sin ti le da pena y me enfermo Regresa a ver tu ausencia, es mi rey Si tú no estás, mi amor, mi corazón Venga, el corazón no sabe esperar Venga, la tristeza me va a matar Venga, el corazón no sabe esperar Venga, la tristeza me va a matar Es que sin ti no soy menos que nada Y es que sin ti le da pena y me enfermo Regresa a ver tu ausencia, es mi rey Si tú no estás, mi amor, mi corazón Se me ha vuelto el corazón y esta vez Sabes que te mataría esta ilusión Porque el ente doy vergüena, ser dueño de mi pena Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte Y me dejas de dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Con tu desea que eres tu mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Cuando pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me dejé arrepender Yo mismo he llegado al que de este día Pero tú solo juegas con el amor Mi niña, siempre le pido al Señor por ti Para que guíe tus pasos Si un día te enamoras, seas feliz Mi niña, siempre le rezo al Señor por ti Para que cuide tus sueños Y si un día tienes dueño, seas feliz Muy feliz Estamos frente a frente los dos Y te confieso Te has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte un vez más Porque te adoro Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya, ¿por qué me da miedo? Queda como un ave que quedo sin nido Ay corazón, si te va Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te va Enseñame cómo te olvido Como te gritaban que la amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me miraba con pena porque sabe El amor locamente como el chero Recuerdo aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás tú Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás tú Si me escribes tú Siénteme Ay no te importa, creeré Lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo juras tú Como a Dios mismo Te estoy rodando Tú eres mi vida No me abandones Como a Dios mismo Te estoy rodando Tú eres mi vida No me abandones Uno ¡Esto es lo atado! ¡Pero qué gusto, yes! ¡Y lo que pica! ¡Buenas noches! ¡Vamos a ir! ¡Típico! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Loniceza! ¡Y el varga! ¡Fuera! ¡Y lo mire! ¡Y como dice el Dorito! ¡Y al que no le guste! ¡Que se mude! ¡Bueno, entonces! ¡Ve! ¡Pero poquito! ¡Fuera! Gracias por ver el video.